¿Quién no ha mirado hacia arriba cuando está la luna llena? La Asociación La Luna entregó este sábado los premios de su primer certamen literario. La gala se celebró en el Teatro Auditorio de Calamocha. Fue presentada por Patricia Sánchez y Carlos del Carmen, dos veteranos colaboradores de la asociación. Y además contó con numerosos voluntarios que llenaron la sala sobre todo de poesía. También de solidaridad con los donativos que recogieron para comprar una cama articulada para Cruz Roja del Giloca. La luna no es solo el satélite de la Tierra. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Ha inspirado canciones reconocidas en el panorama musical español. También letras de rap. Y con un toque más infantil. Fue testigo de La noche de la zorra y el lobo. Puede inspirar divertidos monólogos. Es un símbolo en la obra de Federico García Lorca. La luna deja un cuchillo abandonado en el aire que siendo acecho de plomo quiere ser dolor de sangre. Y con su impulso lleno de poesía calamocha. El trofeo para los ganadores no podría ser otro que una luna. En la categoría de primero y segundo de primaria ganó Ángela Los Martín. En la categoría de tercero y cuarto de primaria Marillanos Martínez Muñoz. En la categoría de quinto y sexto de primaria ganó Gabriel Sánchez Rodrigo. En la categoría de primero y segundo de la ESO la ganadora fue Joana Cortés Picornel. En la categoría de tercero y cuarto de la ESO el premio se lo llevó María Jesús Finol Bruna. Y en la categoría de adultos premiada con 100 euros el premio fue para Laura Ibáñez de Álava. Todas las poesías estaban inspiradas por supuesto en la luna, en su belleza, en su romance con el sol, en la luz que ilumina la oscuridad de la noche y que es guardiana de sueños y realidades. Gracias. 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 Gracias.